Hola, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo webinar en español, esta vez presentado por Amarín y el título del webinar es Diseñando Personajes Fantásticos en Clip Studio Paint. Algunas informaciones sobre el webinar durarán una hora, todos estarán en modo silencioso, habrá una sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Utilicen el panel de preguntas para enviarnos comentarios, preguntas, ya que nuestro chat es limitado. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. Este webinar será grabado y la grabación la compartiremos a través de YouTube en nuestros canales. Además, ustedes recibirán un correo todos los registrados y asistentes al evento. Los panelistas del evento son Mario Quiñones, que les habla, y Amarín. Para quienes se conectan con nosotros por primera vez, Clip Studio es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, pueden acceder a clipsudio.net barra es o graphicsly.com. Además, si utilizan el tag hashtag webinar, arroba Amarín Artists, arroba Graphicsly, arroba Wacom y arroba Clip Studio Oficial, nosotros compartiremos sus historias en Instagram. Alba Amarín, más conocida como Amarín, es una ilustradora española nacida en Málaga y residente en Almería. Graduada en publicidad y relaciones públicas con un máster de ilustración digital y animación 2D, se dedica profesionalmente desde hace varios años a la ilustración, realizando encargos y creando portadas para libros. Su estilo de ilustración se caracteriza por la creación de personajes fantásticos a los que añade tintes naturales y florales en sus ilustraciones. Su trabajo destaca por la delicadeza y la magia que transmite a través de sus diseños. Sin más que agregar, dejaré con ustedes a Amarín y su webinar Diseñando Personajes Fantásticos en Clip Studio Paint. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos, bienvenidos, encantada de conoceros. Yo soy Amarín, o soy Alba, como queráis llamarme. Y nada, yo estoy aquí ahora mismo para mostraros un poquito cómo hago yo las cosas. Os tengo preparado aquí una cosita para mostraros de mi proceso, cómo creo yo un personaje desde cero. Bueno, ¿vale? Lo tengo aquí oculto para que sea más sorpresa, pero ahora os lo muestro. ¡Tachán! Estoy de la salva. No hay nada ahí. Bueno, porque lo vamos a hacer poco a poco, entre todos, ¿vale? Yo, normalmente, ¿vale? Mi estilo de dibujo y lo que realmente ha hecho que yo sea capaz, gracias a Dios, de ganarme la vida de esto es la fantasía. ¿Vale? Sobre la fantasía siempre relacionada un poco también con la naturaleza, la magia, tal, el rol, incluso los personajes de rol son los que a mí se me da bien, lo que a mí me gusta y lo que yo hago. Entonces, os voy a mostrar un poco qué es lo que yo hago, cómo lo hago y tal. Yo, primero, también me gusta ir pasando, ¿no? Y me gustaría ir, que vieras unos pocos ejemplos de a qué me refiero, ¿no? Con este tipo de dibujo de fantasía y este tipo de diseño de personaje de fantasía, ¿no? Yo estoy hablando, estoy hablando de demonios, estoy hablando de, incluso, aunque parezca que esto no es fantasía, sí lo es, que es una cosa que luego os quiero comentar, la personalidad detrás de un dibujo, lo que pueda llegar a experimentar una persona cuando ve un dibujo. Yo, al menos, cuando hice este, tenía una historia en mente, que es para mí algo muy importante a la hora de crear un personaje. Sabía que esta chica era una bruja y quería, tal vez sin que fuera demasiado obvio, que los demás al ver este dibujo tal vez pensaran, esta chica tiene magia, tiene algo dentro. De dónde saco mis inspiraciones para hacer este tipo de dibujos, de dónde, cómo consigo diseñar la ropa, cómo consigo diseñar personajes fantásticos. Y todo esto empieza, para mí, con algo muy sencillo, que es Pinterest. Yo, realmente, no podría hacer lo que hago si no encuentro inspiración en Pinterest. Yo, por ejemplo, para este personaje que quiero que hagamos todos juntos en este webinar, quería, como ya habréis visto que tengo, que he puesto una pequeña, unos pequeños colores, una pequeña paleta de colores que ya he decidido, quería que fuera algo muy relacionado con la naturaleza, que es lo que más me gusta hacer. Entonces, digo, vale, pues yo voy a buscar, sobre todo, lo que me inspira es la ropa, los vestidos, otros dibujos también me suelen inspirar mucho. Si veo un dibujo del estilo que me pueda gustar, me encanta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que suelo hacer yo cuando quiero diseñar algo desde cero? Hago un pequeño mix de varias cosas que me gustan. En este caso, por ejemplo, ¿qué creo que le puede pegar a nuestro personaje? Que, como hemos visto, me apetece utilizar tonos de color verdosos, tonos cálidos, me apetece. Entonces, creo que esto podría ir genial. Esto podría ir genial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo me traigo aquí, lo copiamos, lo ponemos aquí un poquito, un poquito en grande, y aquí tenemos, y aquí tenemos un poquito de referencia. ¿Qué más? Vamos a hacer otro pequeño mix de algo que nos gusta de aquí. Por ejemplo, llama mucho la atención este vestido. Entonces, podemos también traerlo aquí. Al fin y al cabo, un artista, una persona que se dedica al arte, también tiene que nutrirse de muchos tipos de arte para crear. Es muy complicado crear algo desde cero sin ningún tipo de inspiración, y la inspiración a cada uno le viene de maneras distintas. A mí, por ejemplo, ya os digo, me viene, pues me meto en Pinterest, miro dibujos, miro ilustraciones, y miro vestidos, vestidos con tintes de fantasía. A alguno le puede inspirar una película, a alguno le puede inspirar la música, como también me ha pasado alguna que otra vez. Es mi manera, pero cada uno tiene la suya. A mí, por ejemplo, también me está gustando mucho esto. Podemos hacer un mix de todas estas cosas, y las mezclamos para crear algo nuevo a nuestro estilo. Siempre es importante ser fiel al estilo de uno mismo. Entonces, vamos a empezar un poco con mi proceso. ¿Cómo hago yo las cosas? Como podéis ver aquí, bueno, ya os voy poniendo en contexto. Soy una artista muy, muy sucia. Yo utilizo muy pocas capas, y de primeras a lo mejor os podéis asustar incluso un poco de decir, bueno, qué sucio está esto. Pero al final veréis que todo tiene sentido. Ahora mismo, esto es la pequeña capa de los colores, esto, que esto, en fin, lo tenemos ahí, pero tampoco tal. Tenemos la capa con el boceto, y tenemos la capa con el color. La capa con el boceto es multiplicar, ¿vale? ¿Por qué? Para que podamos pintar y que, digamos, las líneas de la capa se adapten un poco a esos colores base que tenemos. A veces, cuando quiero darle un toque más distinto, en vez de multiplicar, lo puedo poner en superponer. Y tú dirás, ¿qué locura es esta? ¿Está naranja? Voy a bajarle la saturación. Todo esto en la capa de la línea, en la capa del boceto, esto es solo en la línea. Fijaos que la línea ha desaparecido, qué cosa más fea, Alba. Os prometo, como ya os he dicho, que aunque sea un artista un poco sucia, esto va a tener sentido. Vamos a empezar, por ejemplo, a diseñar el outfit que va a tener nuestro personaje. ¿Qué historia hay detrás de este personaje? Yo, por ejemplo, me gusta inventarme mucho historias. Pienso que si un personaje tiene una historia detrás, tiene más coherencia. Sabes perfectamente qué ponerle, qué tipo de ropa llevaría. Yo, por ejemplo, me imagino que esta pequeña elfita, que vamos a dibujar entre todos hoy, tal vez es una monarca, tal vez es alguien de alto rango. Y este tipo de trajes, este tipo de vestidos, tal vez le pegaría a ella que fueran acompañados de joyería, de... no sé, tal vez sí. Muchos me soléis preguntar sobre las brushes que utilizo, los pinceles que utilizo. Aquí los podéis ver, ¿vale? Todos estos son pinceles que yo me descargo de forma gratuita de la página de Clip Studio Assets, ¿vale? Porque Clip Studio te pone a tu disposición una plataforma en la que la gente sube sus propios pinceles. Hay algunos de pago, otros son gratis, pero todos estos son gratis. Y aparte de pinceles, obviamente puedes descargar modelos 3D, puedes descargar texturas, puedes descargar lo que quieras. Entonces yo, personalmente, estoy enamorada de esa funcionalidad. Y aunque me ha costado mucho tiempo encontrar los pinceles que van bien para mí, una vez los encuentras, no puedes vivir sin ellos, este. El Mug Drive Chart, que es el que yo utilizo para hacer el boceto, la línea, solo lo que es la línea, ¿vale? Entonces, hemos creado una capa nueva. Vamos a poner primero en multiplicar. Y vamos a diseñar un poco, vamos a hacer ese mix, ¿vale? Entre todas estas referencias que hemos cogido, para darle un poco de vida a este personaje, ¿vale? Yo he pensado, tal vez podríamos hacer un mix entre este traje y este traje. Podemos, tal vez, ponerle la parte de arriba de este traje y la falda de este. Obviamente, nuestro estilo más o menos. Como ya os he dicho, soy un artista muy, muy sucia. Entonces, vais a ver que mis bocetos son una total y absoluta porquería, ¿vale? Pero yo no le presto atención al boceto. Para mí el boceto es algo que tiene que salir de la mente rápido. Tiene que salir rápido porque para mí lo que me relaja del dibujo y lo que de verdad me hace sentir que estoy dibujando es la parte del renderizado. Que también os quiero mostrar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto rápido. Vamos a hacer así unas manguitas aquí. Mira, Salma, pero si esto no se parece. Claro, es que es lo que tiene la referencia. Yo me baso en la referencia, pero obviamente le doy mi toque y dejo un poco volar mi imaginación. Esto puede sonar tal vez un poco místico, un poco mágico, un poco tal. Pero bueno, tal vez es que soy muy místico. ¿Quién sabe? Entonces, vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer la falda. Tal vez no nos dé tiempo a hacer ambas figuras, pero bueno, vamos a intentar terminar una, ¿vale? Entonces, vamos a hacer así una falda con vuelo y aquí le vamos a poner esto, ¿vale? Y aquí le vamos a poner, bueno, como ya os he dicho, esto es un total y absoluto despropósito, lo sucia que soy yo con los bocetos. Y le vamos a poner, como pillando la referencia de arriba, vamos a poner esto, ¿vale? ¿Por qué no? Vale, ¿qué vamos a hacer ahora en otra capa distinta? Le vamos a poner los colores. Vale. Tú dirás, ¿le vas a poner los mismos colores en la referencia? No. ¿Por qué? Porque no van, no casarían. Si yo cojo estos colores, a mi ojo, tal vez a ojo de cualquiera sí, pero a mi ojo no casaría con el tono, tal vez, de su piel, los colores que yo he escogido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya me he preparado previamente una paleta de colores. Que os preguntaréis, ¿cómo has escogido tú esos colores? ¿Qué es lo que te ha hecho elegir esos colores? Digamos que es un poco teoría del color, ¿vale? Es un poco eso que te dice que hay colores que van bien unos con otros y otros que no. Entonces, yo sé que los colores cálidos van bien entre sí. Yo sé que un verde mezclado con tonos marrones obviamente va a recordar a la naturaleza, obviamente va a recordar, ya si lo mezclas con unos tonos así fantasiosos de una elfa y tal, obviamente va a recordar lo que va a recordar que es a la naturaleza. Entonces, yo necesito estos tonos. Entonces, vamos a hacerlo así. Y como esto es un boceto, lo vamos a hacer muy rapidito, ¿vale? Vamos a hacer así. Y ahora, le vamos a bajar un pelín la opacidad a la línea. Tenemos nuestro boceto, ¿vale? Vamos a quitar todo esto de aquí. Le dirás, ¿vale? Le falta pelo. Claro que le falta pelo. Y yo os quiero enseñar... No le he dibujado pelo para poder enseñaros una funcionalidad que tiene, que os he dicho antes, Clip Studio, ¿vale? Y tú dirás, quiero hacerle a esta chica, quiero hacerle una tremenda trenza que le llegue al suelo. Pero, Alba, se me dan fatal hacer trenzas. No sé hacer trenzas. Pues no te preocupes, porque como te he dicho, Clip Studio tiene esta página, que son los assets, que tú puedes buscar pinceles de lo que tú quieras. Yo tengo aquí pelo. Si yo quisiera hacerle un pelo totalmente curly, y yo no sé hacer pelo curly, o incluso quiero... Digamos, soy una ilustradora profesional que tengo muchísimo trabajo, necesito quitarme rápido de en medio un montón de encargos. Vamos a ver. Fíjate. Como, con un simple pincel que te has descargado... Vamos a hacerlo así. Podrías hacer lo que quisieras. En este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer una pedazo de trenza. Pues tú, si fueras a Clip Studio Base, si pusieras pincel trenza, podrías ver que te puedes descargar un pedazo de pincel con una trenza tremenda. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle un par de trenzas, ¿vale? Esto no significa que no lo tengas que dibujar. Porque ahora verás. Al menos que no dibujas. Ahora verás. Aquí tenemos nuestras dos pequeñas trenzas. Y los colores y las cosas. Pues ahora verás. Hacemos una capita de abajo. Esto está en una capa. En multiplicar. Ya sabéis, todas las líneas siempre en multiplicar. La capita de abajo. Y le ponemos el color base. Todo esto es para el boceto. Os repito. Porque luego, esto obviamente en el renderizado, esto es otra cosa. Porque si haces aquí zoom in, obviamente, aquí te das cuenta de que canta mucho. Que no está integrado como tal en la ilustración. Pero claro, lo estará cuando tú te encargues de dibujarlo. Entonces vamos a hacerle aquí un poquito el flequillo. Y aquí. Vale. Le vamos a poner también, como os he dicho, pues le vamos a poner algunas joyas. Le vamos a poner un montón de cositas. Y ahora, esto es la parte que yo quería enseñar sobre todo porque me lo suelen preguntar mucho. El cómo haces para renderizar, cómo haces para conseguir que ahora este dibujo no parezca una cosa rara. Y es lo que yo muchas veces intento explicar cuando digo que yo soy una artista muy, muy sucia. Y ahora, veréis, yo ahora lo que hago, vale, esto lo vamos a poner, superponer y le vamos a hacer lo mismo que he hecho antes, la saturación al mínimo, vale. Yo ahora lo que hago en este punto, vale, para continuar con mi dibujo, es juntar todas las capas. No os lo hacéis. Pero, vamos a juntar todas las capas y se va a quedar esto. ¿Qué hacemos con esto? Según cómo hago yo las cosas, vale. Yo utilizo dos pinceles, en general, utilizo solo dos pinceles para un dibujo completo, que es este para el boceto y el Noisy Pencil 2, que es el que utilizo para todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, ¿qué podemos hacer con Noisy Pencil? El Noisy Pencil es un pincel, vale, cualquier otro, o sea, si te gusta este estilo de dibujo, cualquier otro que tenga muchísima textura, vale. Porque yo lo que busco es una textura que imite un poquito al tradicional, que imite un poquito a un lápiz, a un carboncillo. Entonces, ¿cómo renderizo yo? Con el tampón de clonar, yo voy pillando, por ejemplo, voy a empezar por aquí, por este colorcito de las mejillas. Yo pillo el color de las mejillas y lo arrastro. Y lo arrastro. Y lo arrastro por arriba. Ahora, aquí abajo se ha quedado demasiado poco renderizado. Pillo color de piel. Y con la misma, digamos que con la misma fuerza de presión que tú ejerces con el lápiz, tú decides cuánta textura le quieres dar, fijaos, fijaos cómo ha quedado esto, vale. Si yo ahora le doy control Z, y os enseño cómo estaba antes, fijaos, con unos cuantos pinceladas, cómo puedo cambiar de esto a esto, vale. Si básicamente es como yo lo hago todo, dándole, con pequeñas pinceladas le voy dando la textura a todo. Por eso yo siempre digo que yo para hacer bocetos soy pésima, porque mis bocetos son, cualquiera que vea mis bocetos no lo entiende, no entiende cómo yo puedo trabajar a partir de ahí. Pero claro, yo dibujo en digital un poco imitando como si estuvieras pintando un cuadro. Yo, por ejemplo, no borro con la goma. Yo ahora no puedo hacer así, borrar. Si yo ahora, imagínate, estoy haciendo así, digo, ostras, me he equivocado. Mi forma de borrar es pintando. Es pintando encima. Como si estuvieras pintando realmente un cuadro. Como si estuvieras utilizando óleo. A mí es lo que me sirve. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que para mí da la textura. Eso que siempre me comenta la gente. Tiene una textura como crispy. Tus dibujos tienen textura crispy. Claro, porque la textura crispy se le está dando la propia textura de la brush, del pincel. Y al ser tan sucio, dentro de lo sucio también tiene su maravilla. Otra cosa que tengo yo es que, por ejemplo, recientemente que me ocurrió, que he tenido momentos en los que alguien me ha dicho, oye, tus dibujos sonía, ¿me puedes pasar tu archivo de capas? Que obviamente, ya lo digo desde aquí, para todos los que me estéis escuchando, jamás, nunca jamás, deis vuestros archivos de capas a nadie, aunque tal, nunca lo hagáis. Entonces, pero igualmente, aunque yo diera mi archivo de capas, o sea, si yo quito ahora esto, mi archivo de capas es esto. Mi archivo de capas es literalmente una capa en la que yo estoy pintando por encima. O sea, que tampoco serviría de nada. Pero bueno, entonces, vamos a hacer esto un poco rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ahora lo que quiero también que veáis un poquito es un poquito como sombrear una cara, ¿vale? Que también es algo que me habéis preguntado mucho. Para mí, bueno, para mí no, en general, sombrear una cara es un poco el entendimiento. También hay que estudiar un poco para, un poco de anatomía, y hay que estudiar un poco de cómo la luz incide en según qué sitio, dependiendo de dónde venga, para saber hacer esto bien. Por ejemplo, en este caso, obviamente, como veis, esta parte de... Lo voy a poner en otro color. Esta parte de la cara está en sombra. Eso significa que la luz viene de aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo ahora renderizo esto un poco, ¿vale? Vamos a hacerlo rapidito para que lo podáis ver. Yo renderizo esto un poquito así para que no quede tan sucio. Aquí un poquito. Entonces, si yo quisiera iluminar bien este dibujo, porque claro, ahora mismo, digamos que tenemos la base de la cara. Lo primero que hay que hacer es la base de la cara, para que, pues bueno, quitemos los ojos. Siempre está bien iluminar el ojo por dentro, que he visto que hay veces que no se hace. A mí me gusta hacerlo. Me gusta hacer así, iluminar un poco el ojo por dentro. Vamos a hacer así un poquito con el ojito. ¿Vale? Una nariz. La nariz, me gustaría mirar. Vamos a quitar, ya sabemos, esto es importante también, el boceto va cambiando a medida que va dibujando. Y sobre todo, si lo haces como yo, que realmente el boceto no existe. Es como que ya empiezas a dibujar y te lo cargas. Yo sé que a ella le quiero poner un septum, pero ahora mismo no puedo tener el septum ahí. Porque si lo tengo, no puedo sombrear bien su nariz. Entonces yo se lo quito y ya luego se lo volverá a poner. Esto obviamente es mi estilo de dibujo. Luego cada uno tiene el suyo. Hay gente que utiliza un montón de capas. Hay gente que hace las sombras poniéndolas en un color en multiplicar. Esto es como lo hago yo. Entonces, la luz, hemos dicho que viene de aquí. Por el tono de color que hemos escogido para todo esto, yo creo que le vendría bien una luz amarillenta. Tal vez. Entonces, ¿dónde va a venir la luz? La luz va a incidir aquí. La luz va a incidir aquí. Y hay que entender dónde tenemos, digamos, en nuestra cara, dónde están los diferentes objetos sobre los que va a incidir la luz. La luz, la nariz es otro de ellos. La boca es otro de ellos. La parte de abajo de la boca es otro de ellos. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí un poquito de luz. Mira, Salva, este dibujo todavía parece que no está. Claro, parece que no está porque es este estilo de dibujo, como yo llamo el estilo de dibujo sucio, lo que tiene es que se puede ver de principio a fin cómo lo vas creando a tu gusto. Cómo un dibujo que aparentemente en su etapa de boceto parece que no es nada, parece que no... como que yo que sé que lo puede haber hecho un niño pequeño, pero dibujando encima y dibujando encima y haciendo una capa encima de otra capa, encima de otra capa. ¿Ves? Cómo se va creando poco a poco lo que tú quieres. ¿Ves? En nada tenemos una boca. Y si os habéis fijado, veréis que yo cojo colores de todos los sitios de los que yo ya previamente he elegido. ¿La boca? La boca la he hecho con el tono de rojo que le puse a la orejilla. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Vale? Y ahora... ¿Qué es lo que...? En este punto, ¿vale? Puedo coger el pincel que utilizo para el boceto. ¿Vale? Como yo ya os he dicho, yo dos pinceles en lo que utilizo. Dos y ya está. Tengo aquí mi chuleta de colores que me gustan. Entonces... Ahora mismo el dibujo está un poco vacío. ¿Por qué? Porque lo que le falta es contraste. ¿Vale? Ahora mismo no hay nada que haga que mi atención se vaya a la cara de esta princesa élfica. ¿Vale? Pero para que se vaya nuestra atención a su cara es básicamente tan fácil como hacer... digamos que... que el color sea el marco. Fíjate. Yo sé que aquí tiene que estar más oscuro. Yo sé que el ojo por la parte de arriba, la parte de la pestaña tiene que estar más oscura. Esto también debe estar más oscuro. Y fijaos que ya con esto un poco he conseguido llevar la atención a su cara. ¿Vale? Y esto es un poco de ir probando. Por ejemplo, yo ahora mismo creo que este color le puede venir bien aquí para hacer un poquito más de renderizado. Pues vas probando colores y vas utilizando la textura del propio pincel para darle para darle profundidad y saber dónde poner las sombras y dónde poner lo demás. Luego otra cosa que a mí me gusta mucho hacer esto ya es mi estilo. ¿Vale? Esto ya es una cosa que a mí como Alba, como Marín, me gusta mucho hacer y es que soy muy fan de las mejillas son rosadas. ¿Vale? Me gusta poner mucho las mejillas son rosadas y me gusta hacer algo que creo... quiero considerar yo que es parte de mi estilo que lo tienen todo en mi dibujo que mira como puede haber creado una capa nueva y lo voy a poner en su vez poner color. ¿Vale? Entonces voy a pillar el color de la piel de nuestra amiga y veréis. Voy a hacer este tipo de líneas que siento que le dan mucha vida al dibujo. ¿Vale? y también lo ponemos aquí y lo ponemos aquí No te dirás, Alba están un poco raras. Están un poco demasiado visibles tal vez. Le bajamos un poquito la opacidad y luego otra cosa que hago en estos casos se utiliza la goma. ¿Vale? Este es el único caso en el que me vais a ver utilizar la goma y tampoco es la goma. Yo ahora me cojo mi pincel mi pincel para todo mi pincel todo terreno y no sé si esto lo sabéis o no pero aquí tienes un color aquí tienes otro y si tú pulsas aquí el pincel borra pero borra con la textura. Digamos que no es lo mismo borrar así que borrar así. Entonces yo siempre busco la textura entonces yo para borrar si tengo que borrar algo no pintando como en este caso quiero borrar un poquito de esto lo hago con el mismo pincel para no perder la textura y apenas sin apretar. Yo como veis mi manera de renderizar es totalmente suave totalmente entonces ya más o menos en la cara no quiero no quiero estar mucho más porque quiero que veáis porque el vestido ahora mismo no tiene ni pies ni cabeza entonces vamos a hacer un poquito del renderizado del vestido en este caso creo que es interesante ¿por qué? porque quiero que sea una especie de vestido semi transparente y no ¿vale? obviamente no quiero que esta chica esté desnuda pero quiero que sea un vestido semi transparente y que sean las propias hojas la propia naturaleza como tal como ya os he dicho que quiero que sea todo muy natural y muy muy fantasioso entonces vamos a empezar lo dirás Alba pero y todas esas líneas que te están saliendo fuera veréis yo ahora mismo vamos a a volver bueno cada equis tiempo punto todas las capas porque me sirve hacerlo así yo ahora mismo en este punto lo que haría voy a borrar es fijaos borro esto el dibujo ya está empezando a tomar forma incluso incluso así que lo veis en este estado ¿no? que todavía no es nada ya está empezando a coger forma la parte baja la vamos a poner más oscura y ahora para darle ese efecto que quiero tal vez un poco es un poco transparente como ya veis necesito blanco necesito pintar en blanco cojo y pillo el blanco del fondo metemos blanco realmente para mí lo que hace que mis dibujos sean como son es la textura del pincel entonces fijaos como la falda simplemente cogiendo colores intermedios porque yo lo que hago es eso coger colores intermedios y estos colores intermedios son los que les dan el efecto a todo yo no como veis no utilizo apenas esto yo cojo los colores en un principio los elijo elijo mi paleta de colores que realmente como veis es una paleta que no es amplia es una paleta genérica son tonos verdes todos marrones y solo con eso y con los colores que se van creando los colores intermedios que se van creando a la hora del renderizar yo yo voy haciendo el dibujo ya os digo creándolo desde cero como si fuera un un cuadro vale entonces más o menos creo que estamos consiguiendo un poco el este efecto no ese efecto de transparencia fijaos lo rápido que se que se hace vale y otra cosa que también me han preguntado mucho es ¿y cómo renderizas el pelo? pues no os va a sorprender pero yo el pelo lo renderizo de la misma manera que renderizo absolutamente todo que es a bloques vale obviamente la línea del pelo sabemos que está aquí un poquito más oscuro en la línea del pelo porque así suele funcionar el cabello el cabello siempre suele ser un poquito más oscuro en la en la raíz un poquito más claro en las puntas vale y a bloques fijaos cómo vamos sacando bloques de pelo pero eso es un poco raro lo que me refería antes con arreglar la trenza es que ahora mismo como estamos limitados de tiempo no quiero tampoco estar mucho parada con esto lo que me refería antes con renderizar la trenza vale porque ahora mismo la trenza es un despropósito pero lo que me refería con eso y con lo mucho que ayuda el pincel es que tú ahora mismo tú la base de la trenza ya la tienes entonces tú ahora mismo te pones un pincelito pequeñito incluso me pondría este y con esto mismo fíjate como poco a poco puedes hacer tu trenza y la vas integrando con tu dibujo obviamente si utilizas el pincel hay que utilizar las herramientas que te proporciona con cabeza si utilizas el pincel simplemente para poner la trenza pero luego tu dibujo es otro estilo y ves la línea esta que no tiene nada que ver con el estilo del resto del dibujo pues obviamente no vale entonces es un poco utilizar la herramienta de forma lógica basarte en ellas y utilizándolas para llevártelas a tu terreno vale entonces volviendo a lo que iba con el pelo yo lo que hago es una cosa yo hago digamos un poquito la base vale digamos esta base y veréis lo mucho que cambia porque aunque esta sea la base esto no es todo le ponemos un poquito de sombra le ponemos un poquito de claro y lo importante viene ahora vale para que el pelo realmente tenga un poco de vida un poco de no sé de algo más hay que sacar mechones el pelo aunque aunque os haya dicho que son bloques son bloques para empezar pero fijaos si empiezas a sacar mechones fuera lo mucho que puede llegar a cambiar un dibujo si le metes unas pocas líneas más aquí fijaos la patilla y no solo eso lo que también hace que un dibujo cambie muchísimo es este tipo de pelito este tipo de pelito porque cuando tú te haces por mucho que tú lleves el pelo recogido en una trinta siempre se te salen unos pelitos siempre se te salen esos pelitos locos que siempre salen pues no es importante ponerlo porque todo detalle cuenta a la hora de hacer un personaje de un dibujo y de diseñar todo detalle cuenta y como ya os he dicho todo lo que sea darle personalidad a un dibujo que no sea un dibujo plano que no sea algo todo lo que sea darle algo nuevo un poquito de personalidad aporta mucho entonces como veis no sé si os acordáis de cómo de cómo empezamos de cómo estaba la cara de nuestro personaje antes de empezar a dibujar y y en 20 minutos cómo hemos conseguido crear desde cero ¿vale? su cara y parte de su pelo ahora otra cosa que a mí me encanta son las luces finales porque siento que hacen que la ilustración cobre un poco de vida en puntos muy concretos obviamente siempre en puntos muy concretos en este caso yo voy a coger el color del rayo de luz que le hemos puesto aquí porque ya hemos dicho que la luz viene de aquí entonces voy a coger este color vamos a ponerlo aquí en los ojitos esto siempre hace que el dibujo empiece a sobresalir un poquito aquí en la nariz el brillo del labio un poquito en el puente de la nariz y a mí me gusta ponerlo también aquí en el lagrimal fijaos como con unas pocas de cosas el dibujo ya parece otra cosa y ya lo último que os quiero decir para diseñar un personaje lo importante son los detalles en general tú ahora mismo ves esto y dices vale está muy bien pero voy a crear otra capa para hacerlo más fácil si yo ahora mismo voy a sacarlo así un poco de la nada si yo ahora mismo quisiera que este personaje fuera como ya os he dicho una princesa un alto un alto cargo un alto rango tal hay que ponerle polla hay que ponerle hay que entender muy bien hay que tener una idea muy clara de qué es lo que queremos mostrar qué es lo que queremos decir con nuestro personaje sabemos que la queremos poner aquí esto vale si estamos haciendo por ejemplo un personaje de fantasía élfica como en nuestro caso hay también un poco que pensar como yo ya he visto mis referencias fijaos que yo tengo aquí mis referencias vale y yo ya he encontrado lo que quería fijaos este tipo de cosas es lo que yo busco para por eso es tan importante antes de empezar a dibujar mirar mirar dibujos de otros artistas mirar lo que sea que os inspire buscar Pinterest es lo mejor que podéis tener para para encontrar inspiración Pinterest pone a vuestra disposición una cantidad casi limitada de cosas entonces yo quiero sé que ese estilo es el que quiero le quiero poner un sexto lo fácil sería ponerle un sexto normal pero si yo quiero darle personalidad a mi dibujo si yo quiero darle personalidad a mi dibujo y si yo quiero como no sé darle darle algo distinto los detalles por eso digo que los detalles son muy muy importantes entonces ¿qué hacemos? detalles cuando penséis que lleváis que le habéis metido muchos detalles le habéis metido poco ¿vale? entonces hojas claro hojas algo que brille ¿qué tal? incluso ¿sabéis qué? ¿sabéis que le pega tan bien? y tú dirás tal vez demasiado no tatuaje pero no un tatuaje cualquiera no hacerle aquí un tatuaje no tal vez un tatuaje en un color verde claro un tatuaje un tatuaje tribal incluso puede también contar como como maquillaje y fijaos como el diseño fijaos como esto ya es otra cosa ¿verdad? si si os centráis en el personaje tal vez os podéis empezar a ver ya lo que yo quería mostraros que es la idea tal vez empezáis a ver a la princesa élfica que yo quería que que vierais ¿qué más podríamos ponerle para que para darle esa superioridad ¿no? porque lo que queremos darle un poco es superioridad que se la vea superior que se la vea en un escalafón superior pues en un escalafón superior por ejemplo yo que me gustaba mucho el señor de los anillos yo recuerdo y todo lo relacionado con todos los élficos yo recuerdo que los elfos llevaban una especie de joyas en sus orejitas vamos a hacerla de nuevo que son un poco como así como una joya que se va adaptando a su oreja ¿vale? y tú dirás ¿qué estás haciendo? detalles detalles y detalles y nunca serán suficientes detalles y nunca serán y ahora dices quiero ponerle no sé joyas quiero ponerle tal fijaos lo fácil que es creo que las tengo aquí fijaos lo que tengo ¿vale? para que veáis y ahora quiero ponerlo unos pendientitos estos son como ya os digo son pinceles gratuitos de Clip Studio ahora lo fácil ¿vale? obviamente lo fácil sería hacer así y ya ¿vale? sería hacer así y le pone y le pones tres pinceles y ya está pero no ¿por qué? porque no casa es lo que os he dicho antes esto no casa con el estilo y que y tener digamos tener la la herramienta no significa que que la tengas que usar tal y como está también la creatividad está dentro de hacer algo nuevo con esas herramientas entonces yo cojo esto ¿vale? y pinto encima un poco y lo cambio según lo que yo quiero te dirás ¿para eso para qué lo usas? pues creedme que cuando cuando te falta tiempo o cuando cuando tienes una fecha de entrega tienes una deadline tienes tienes cualquier cosa estas funcionalidades son las que te salvan la vida esta todas estas brushes todas estas todos estos pinceles son los que te salvan cuando tienes que hacer imagínate cuando tienes que hacer un montón de flores no es lo mismo dibujarlas de cero que tener una base si yo quisiera ahí ya ponerle estas flores en el pelo no es lo mismo dibujarlas de cero que tal vez hacer así hacemos control y le cambiamos el tono para cambiarle de color esto por ejemplo está muy bien ¿vale? borramos la que no nos interese y encima de esto trabajamos y hacemos unas flores a nuestro estilo pero nos hemos quitado el tiempo nos hemos ahorrado ese tiempo de hacerlo de cero que es lo que hace que el el trabajo se haga más ameno ¿entendéis? entonces si yo ahora hago así como ya os he dicho yo borro dibujando entonces le quitamos ¿qué es lo que no cazan de estas flores en mi estilo? pues obviamente la línea el lineart yo no como veis mi estilo de dibujo no tiene lineart entonces no puedo poner nada que tenga tengo que hacer que esa línea desaparezca y la flor se integre con el dibujo entonces aún así me he ahorrado perfectamente más de media hora de trabajo gracias a ese a ese pincel otra cosa que yo suelo hacer también por ejemplo es que mira yo ahora mismo me acabo de dar cuenta que el labio de esta chica está demasiado bajo para mi gusto lo fácil sería licuar pero al licuar se me va a mover todo lo demás entonces si yo ahora mismo quisiera subirle el labio a ella ¿qué es lo que haría? bueno voy a copiar todo el lienzo de nuevo vais a entender por qué control A control C y control V vale y ahora voy a seleccionar la boca vale selecciono la boca y la subo un poquito a donde yo quiero no en este caso no se ha jodido mucho mira lo voy a subir un poquito más para que veáis qué es lo que hago yo imaginaos que lo quiero subir aquí y eso se ha quedado un poquito churuleto pues yo de nuevo como ya os he dicho que yo borro dibujando dibujo encima vale si quisiera moverle los ojos por ejemplo exactamente lo mismo tenemos nuestra nuestra capa copiada cogemos nuestro ojo cogemos todo lo que acompaña al ojo lo llevamos un poco al lado y arreglamos lo que se ha movido vale tal vez alguno algún artista que haya aquí viéndome que que sea más limpio que yo se estará echando las manos a la cabeza pero pero bueno lo bueno del arte lo bueno del dibujo y es que cada uno tiene su manera de hacer las cosas y eso no lo hace ni mejor ni peor la hace distinta y de todo se aprende tal vez estos algo de lo que estoy haciendo hoy aquí una persona que dibuja con muchas más capas o de forma más limpia puede puede aplicar algo a su estilo de dibujo y crear algo nuevo yo yo he aprendido mucho viendo dibujos de personas que tienen un estilo diametralmente opuesto al mío incluso del diseño gráfico y un montón de de cosas así que y bueno en definitiva como veis esto ya empieza a coger un poco de color nunca mejor dicho vale esto ya empieza a coger un poco de forma y yo creo que hemos conseguido lo que queríamos que es hacer un personaje que tuviera aunque no lo hemos terminado pero bueno yo lo terminaré por mi cuenta vale para que todos los que me estéis viendo aquí si me seguís en mis redes sociales y queréis ver el personaje terminado a ver cómo queda yo esto lo terminaré por mi cuenta o grabaré el proceso como siempre suelo hacer y lo subiré para que para que veáis cómo ha quedado finalmente pero yo creo que hemos conseguido lo que queríamos que era crear un personaje con una personalidad con una historia detrás yo personalmente tal vez vos no seas de acuerdo conmigo pero yo personalmente sí que veo esa esa princesa élfica tal vez alto alto rango ¿no? de su de su sociedad esa opulencia un poco ¿sabes? sin perder ese toque natural yo sí lo veo y lo único que hace falta para ello es pues como os he dicho investigar buscar referencia es prácticamente imposible crear algo de cero si no hay una inspiración detrás si no has visto algo que te ha inspirado si no has visto algo que te ha hecho caer de oye pues le podría añadir esto es importante es importante educarse y es importante nutrirse de otros tipos de arte de otros dibujos y de todo ay perdón me estaba bebiendo ¿Noelia? va Noelia perdón Amarín sí dime disculpa ¿te parece si pasamos a la sesión de preguntas y respuestas mientras terminas tu realización? claro yo aquí tranquilita me pongo a dibujar y tú me comenta sí bueno todos están felices y encantados con tu presentación así que te agradecemos un montón te llamé Noelia porque justo había leído un comentario de Noelia que dice me encanta veo que solo es marcando para lograr contraste consigues un efecto de liner o usa liner también un saludo muchísimas gracias yo como ya yo creo que ya está más que claro que yo el liner no es lo mío ¿vale? yo para darle énfasis utilizo un color oscuro y en marco fíjate ahora mismo me parece muy guay lo que me has dicho de Noelia porque justamente estaba pensando lo muchísimo que me hace falta más contraste pero muchísimo en marco en marco Dios mío fíjate fíjate Noelia lo que cambia enmarcando con un poquito de tono oscuro madre mía fíjate lo que cambia la cara simplemente enmarcando un poco alrededor de lo que yo quiero que sea lo importante en este caso para mí lo más importante de un dibujo es la cara entonces fíjate cómo cambia fíjate yo creo que esto responde a la pregunta no hay en mi estilo de dibujo no hay line no para nada para nada perfecto mira Marín en el comienzo del webinar preguntamos desde dónde nos estaban viendo en vivo así que saludamos por ejemplo a Sara de Irán Batisimar de Venezuela Feli de Barranquilla Lizeth de México Cristian de Chile David de Barcelona Jorge Madrid ¿Quién más? ¿Alguien de Perú? Estima de México Cota así que muchísimas gracias a todos y todas que madre mía ¿pero qué hacéis aquí? no me lo puedo creer muchas gracias así que bueno voy a comentando con Cristian Vargas que dice muchas gracias por compartir tu acercamiento a la forma de trabajar y abordar un proyecto yo generalmente trabajo con capas y conocer otros enfoques es bastante refrescante y de mucha ayuda para incorporar otras técnicas a las propias claro claro justamente fíjate lo que estaba diciendo antes de que me me dijeran lo de la pregunta es lo importante que es ver otros estilos siendo artista aunque no sea lo tuyo decir ostras pero esto lo puedo implementar aunque digas tú yo trabajo oye que yo he conocido gente que trabajo más de 60 capas y aún así sigue habiendo procesos de gente como yo que somos unos cerdos dibujando y fíjate que se aprende bueno sigue mandando saludos ahora de Ecuador como Gabriel Paraguay Daniel Jessica de Uruguay etcétera etcétera Mariana de Portugal mira aquí una pregunta de Marmon Real ¿cuáles son tus personajes de fantasía favoritos para crear? fíjate elfos elfos esta porque tiene las orejas tapadas pero seguro que también es elfa me encantan los elfos tengo debilidad por los elfos y tengo debilidad por la naturaleza entonces por eso estoy haciendo este personaje hoy para mí mi debilidad son los elfos son los elfos con toques así de florecitas de tal no sé por qué no sé qué tienen pero estoy totalmente enamorada de los elfos la áfora elfa y una pregunta que se repite bastante es sobre ¿dónde logras bajar estos pinceles o texturas? Cure Rain Asset vale espérate que os lo voy a enseñar si si me permite os lo voy a enseñar en la página de los assets vale vale vamos a ver que os lo voy a enseñar Clip Studio vale tiene una paginita vale os la voy a enseñar ahora mismo que son los assets vale assets.clipstudio.com vale en esta página no solo tenéis pinceles tenéis poses porque no sabéis no sé si lo sabéis que Clip Studio tiene también una herramienta para poder hacer con objetos 3D y tal pues poses tenéis de todo entonces vosotros os venís aquí iniciáis sesión o registráis si no os hayáis registrado no sé si tengo que registrarme para buscar que iniciar sesión para buscar pero tú puedes hacer pincel pelo por ejemplo le das por popular a mí me gusta darle a popular porque así te salen los que más han sido descargados te salen aquí yo normalmente lo busco en inglés porque es como que siento que en inglés me salen más más cosas entonces fíjate con el brush here fíjate todo lo que te sale aquí totalmente gratis tú te vienes aquí le das a descargar y tal cual te aparece te aparece aquí en tu entonces no no tiene desperdicio es súper fácil y otra pregunta aquí de Gabriel Mendoza veo que dibujas con bastante detalles qué tamaño de archivo usas es importante establecerlo antes de comenzar a dibujar pues mira yo siempre como normalmente lo suelo utilizar para subirlo a mis redes sociales me he dado cuenta de que un archivo totalmente cuadrado me funciona más que un tamaño 4 entonces yo como lo veis aquí utilizo un 2000 por 2000 a 300 300 dpi de 300 no suelo bajar porque siento que es la calidad que yo que yo quiero para poder ponerlo así y que no y que no se pierda pero yo hago 2000 por 2000 vale yo hago un cuadrado perfecto por lo que os digo porque para redes sociales siento que es mejor y no sé tener por costumbre también a no ser que me encarguen una portada de libro o algo de eso que ya obviamente eso ya son palabras mayores si es un dibujo para mí pues un cuadrado de 2000 por 2000 a 300 dpi y otra pregunta que se repite bastante ¿cuánto tiempo te demoras en terminar una ilustración y en qué momento tú sientes ok esto es suficiente y ya está lista? Dios mío esta pregunta es jodida porque ¿cuándo realmente has terminado un dibujo? no lo sé no lo sé cuando ya me siento mal de decir por favor quiero salir de aquí sáquenme de casa normalmente voy a decirlo soy bastante rápida dibujando como ya habéis visto en cuestión de media hora te puedo hacer una cara entonces tal vez una ilustración completa por ejemplo vamos a ponerte como esta que tiene su fondo y tal esta si no recuerdo mal fueron una 20 horas tal vez unas 20 horas si 20-21 horas si tiene fondo obviamente no del tirón con mis descansos y tal pero esta ponte por ejemplo esta que la he terminado hoy esta han sido unas 8-9 horas también tened en cuenta que que todo esto depende mucho de la persona y tal yo por ejemplo que ahora mismo tengo mucho trabajo tengo tal entonces tienes que ir pasando de ilustración en ilustración y tienes que ir saltando y eso hace que tardes un poco más pero yo creo que podría decir pues sí de media unas 10-12 horas por dibujo 10-12 horas sí bueno lamentablemente nuestro tiempo es limitado pero queremos despedirnos con esta pregunta de Sara Hernández dice ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a formarse para poder dedicarse a la ilustración? formarse pues mira yo personalmente yo que tengo formación reglada mi consejo es no obsesionarse con formarse si hay que obsesionarse con algo para aprender a dibujar es con dibujar entonces para mí lo mejor que se puede hacer para aprender a dibujar es encontrar artistas que realmente te gusten encontrar gente que te inspire fijarte en cómo hacen ellos las cosas fijarte en todo tipo de ilustraciones y aprender de ellos ¿vale? que nadie os diga que que no se puede referenciar que aprended aprended de la gente que sabe y cread un estilo propio a través de 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 todo eso pero no obsesionarse con la formación reglada lo importante es dibujar todos los días dibujar mucho y dibujar con ganas y y lo digo yo que que yo tengo formación reglada dibujar mi mejor consejo es buscar a alguien que os guste buscan muchos artistas y dibujar sin parar es lo mejor bueno muchísimas gracias a Marín por esas sabias palabras a vosotros además queremos agradecer a todos ustedes quienes han participado en vivo y quienes han compartido su historia de Instagram con los hashtags webinar marcando a Marín a nosotros y bueno para cerrar antes de despedirnos nos gustaría compartirles una última una última información muchos de ustedes preguntaron si este webinar está siendo grabado y si subiremos la grabación a nuestro canal de YouTube Clips to the Pain Channel y Graphicsly así que suscríbanse para recibir una notificación cuando el video esté disponible y para más información sobre Clips to the Pain no olviden de ingresar a Clipsudio.net barra es y Graphicsly.com además pueden revisar nuestros webinars anteriores en Graphicsly.com o en nuestro canal de YouTube y sigan el trabajo de Amarín en su Instagram Amarín Artists Artstation Amarín Artists y TikTok Amarín Artists así que sin más que agregar muchísimas gracias Amarín por esta excelente presentación a vosotros a vosotros esperemos que la hayas disfrutado al igual que nosotros así que esperamos a todos ustedes también verlos en una próxima oportunidad en un próximo webinar español a través de Graphicsly así que nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego chao chao adiós adiós